Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a hablar sobre las cosas que tienes que saber antes de tomar la decisión de mudarte a Reino Unido por un posgrado. Estas cosas han sido resultado de una reflexión que he tenido últimamente después de un poco más de cuatro años de vivir en Reino Unido, haber combinado medicina interna, una maestría, actualmente siendo residente de cardiología, pero también haber ayudado a muchas personas en su proceso para poder llegar a Reino Unido. Estas cosas creo que es importante que las sepas cuando tomas una decisión tan importante como migrar de tu país. So stay tuned guys. Uno de los primeros pasos que vas a tener que tomar es los exámenes del PLA para poder obtener tu registration. Es importante que antes de que tomes esta ruta, revises la página del GMC para ver si cumple los requisitos para obtener una full registration. ¿A qué me refiero con esto? Es necesario revisar si tu internado cumple con los requisitos mínimos que el GMC establece para ser considerado adecuado. Esto es importante porque sería una lástima que hagas todo el proceso y al momento de pedir la licencia te digan que no te puede dar una full registration porque tu internado no cumple con los requisitos mínimos. Esto lo puedes ver en el sitio web del GMC, donde se establece que tienes que tener un internado que dure mínimo 12 meses en los que 3 de estos meses estuviste en medicina interna y 3 de estos meses en cirugía. No tiene que ser medicina interna como tal, puede ser cualquiera de sus subespecialidades y de la misma forma en cirugía. Si este no es tu caso y por ejemplo tienes 24 meses de internado que sucede en algunos países de Latinoamérica, es importante que también cumplas con el patrón que ellos piden en cuanto al número de meses de medicina interna y el número de meses de cirugía. Si esto no es tu caso y por ejemplo no tienes estos requisitos mínimos, en algunos casos el GMC puede darte una opción de culminar en un hospital público cierto tiempo de práctica clínica para complementar eso que te hace falta. También si estás en un país donde el internado dura menos de 12 meses, dura 10 o 6 meses, habla con tu facultad para ver si te lo pueden extender a 12 meses y así cumple los requisitos y de esa manera evitarte problemas una vez culminados los exámenes del PLAV. Esto es bastante importante porque dependiendo del tipo de licencia que tengas, vas a poder optar a ciertas cosas. Para darte una idea bien general, si no puedes obtener una full registration y te dan una provisional registration, tu única vía para entrar a Reino Unido es a través del Foundation Program. Esto no quiere decir que es imposible, pero si puedes evitarlo, mucho mejor. Ahora, si te dan una full registration vas a tener dos posibilidades. Aplicar a las residencias o los training programs o a los non-training programs que son residencias pero que no necesariamente vas avanzando. Es decir, entras a trabajar en un hospital y haces un rol de residente en alguna especialidad de tu gusto o la que hayas conseguido trabajo y de esta manera empiezas a ganar algo de dinero, lo cual es bueno. Importante en las tres vías, ya sea un training job, un non-training job o el Foundation Program siempre te van a pagar, así que al menos en eso no hay problema. Una vez que has combinado tu proceso de registration y digamos que tienes tu full registration, aquí viene el tema de los trabajos. Últimamente he escuchado bastante a colegas decir que les ha costado conseguir trabajo. Es importante que recuerdes que esto varía de persona a persona. ¿Dónde aplican y cómo se venden y a qué especialidades aplican? Por darte un ejemplo, si aplicas a Londres, obviamente es altamente competitivo porque todo el mundo quiere ir a Londres inicialmente. Pero si empiezas a aplicar en ciudades más pequeñas, donde existe bastante demanda de médicos, es más probable que consigas un trabajo ahí. También las especialidades donde aplicas tienen mucho que ver. Por ejemplo, especialidades como medicina interna o emergencia tienen alta demanda de médicos comparados a especialidades como cirugía o ginecología. ¿Y por qué se da esto? Esto lo puedes ver como en contraste cuando ves cuánta gente aplica a los training y cuántas plazas disponibles hay. Y vas a ver, para darte un ejemplo, en medicina interna hay hasta 1.600 plazas al año mientras que en cirugía hay aproximadamente 400. El tiempo que te toma obtener un trabajo va a depender bastante de estos factores. Dónde aplicas, la especialidad y cómo te presentas. Así que si estás batallando un poco con la parte de aplicar, te aconsejo que le mandes tu application a alguien para que te la revise y te dé un poco de retroalimentación. A veces, uno de los errores muy comunes que cometemos es utilizar lenguaje que es propio de nuestro país o de nuestro entorno que no necesariamente se traduce bien al inglés y que no van a entender muy bien a qué te refieres con ciertos roles o ciertas funciones que tuviste. También es importante siempre incluir dentro de tus applications un personal statement que demuestre que has leído las personal specifications o que has leído un poco sobre el hospital. Es decir, hablar un poco sobre lo que es el trabajo, lo que estás aplicando y un poco el hospital demuestra que no solo estás aplicando sino que también estás en realidad haciendo una aplicación consciente y bien informada. Porque recuerda, muchas de estas applications las van a llenar un montón de personas así de una manera muy automática y es más fácil destacar cuando demuestras que has leído un poco más. Así que ese consejo te lo dejo porque es importante al momento de estar aplicando. El tiempo puede variar. Hay personas que consiguen trabajo a los tres meses, hay personas que consiguen trabajo a los doce meses o incluso pasados los doce meses. Y todos estos factores influyen bastante. Así que si estás en el proceso, no te desanimes porque es algo que quieras o no, tienes que tomar en consideración como una posibilidad. Es decir, que el tiempo que te toma hacer el PLAP, la Registration, le tienes que sumar el tiempo que te puedes tardar en conseguir trabajo. Así que es algo que tienes que considerar mucho antes de tomar la decisión de venir a Reino Unido. Y importante, esto no quiere decir que no hay trabajo, simplemente que va a costar un poco. Y existe la creencia de que va a haber una tendencia a la disminución de trabajos a medida avanzan los años. Y es lógico, entre más médicos vienen a Reino Unido, menos plazas disponibles van a haber. Actualmente existe bastante debate especialmente porque están creando nuevos roles que no necesariamente son médicos que van a venir a fortalecer el sistema de salud y de esa manera disminuir la necesidad de médicos. En tercer lugar, una vez que ya pasaste por el proceso de Registration del PLAP, digamos que trabajaste un tiempo o no lo hiciste, pero vas directo o aplicas a las residencias, existen bastantes cosas que tienes que tomar en consideración. Hay especialidades donde el CV no pesa absolutamente nada, hay especialidades donde el CV pesa bastante. Y cómo evalúan el CV varía un poco de especialidad a especialidad, por darte una idea. En cuanto a publicaciones, si aplicas a medicina interna, tienes que tener publicaciones indexadas en PodMed para que tenga un puntaje alto, mientras que en otras especialidades no importa si esté indexado o indexado en PodMed. En General Practice, por ejemplo, no toman en consideración esto, así que es importante. Otro tema importante también es exámenes. Algunas de las especialidades, la gran mayoría actualmente, hace un examen que es similar al PLAP 1, pero tiene un enfoque bastante importante en aspectos éticos, que es el Multi-Specialty Recruitment Assessment, que probablemente en algún momento hablé de él o lo pueden ver en mi blog. Así que esto es otro punto que tienen que tomar en consideración e incluirlo en su planificación, porque es algo que dependiendo de la especialidad a la que vayan a aplicar, lo van a necesitar. Así que tómenlo en consideración. Otro tema que rara vez lo hemos hablado es los exámenes que tienes que hacer durante la especialidad. Estos exámenes tú los pagas y tienes que pasarlos, obviamente, para ir avanzando también adecuadamente en tu training. Es decir, que si no pasas un examen, es que no te dejan pasar al R2, pero ya tienes como eso retrasado y tienes que como que apresurarte para hacerlo. Y esto lo digo porque muchas de las especialidades como cirugía y medicina interna, necesitas tener esos exámenes pasados que son los exámenes de Royal College para ser miembro de los colleges para poder aplicar o para obtener un trabajo en la subespecialidad. Por darte un ejemplo, en medicina interna, para que yo pudiera aceptar una oferta en cardiología, tenía que ver las partes del MRCP en abril del año donde comienza la residencia y normalmente te dan las ofertas. Lo cual nos lleva al cuarto punto importante, la calidad del training. La calidad del training va a variar bastante de lugar a lugar. A pesar de que se intenta buscar un poco de estandarización, existen hospitales, especialmente los distritales, que tienen un nivel de formación académica en lo personal inferior a los institutos o los hospitales de tercer y cuarto nivel. Y por obvias razones, en los hospitales de tercer y cuarto nivel hay más recursos y hay profesionales con mayor formación, hay profesores comparado a los distritales que normalmente no va a tener ese tipo de cosas. O sí hay, pero no son muchos. Probablemente hagas más service delivery en los distritales comparado a los de tercer y cuarto nivel donde va a haber más teaching incluso comparado a los distritales. Y esto lo he visto en los diferentes hospitales que he trabajado. He trabajado en distritales, he trabajado en hospitales de tercer y cuarto nivel y he visto la diferencia en cuanto a la calidad de la educación que da. Para el estándar inglés, creo que sí existe una variación importante de los distritales a los de tercer y cuarto nivel. Y si quieres saber un poco más sobre la calidad que existe, existen dos vías importantes para saber un poco de esto. Una es la National Training Survey que se hace cada año donde el Colegio Médico de Reino Unido le pregunta a todos los residentes que están en training sobre su training. Y estos resultados tú los puedes ver en línea y son bien sencillos de entender y te da una idea más o menos de a qué te estás enfrentando. Por otro lado, si es una especialidad específica, normalmente ellas tienen como su survey específicas de su especialidad. En mi caso, la Sociedad Junior de Cardiología de Reino Unido hace una cada año y te ranquea más o menos cuál es el mejor decanato y cuál es el peor, para darte una idea. Y te dice qué fortalezas y qué debilidades tiene cada decanato en función a las respuestas que dan los trainees. Post-pandemia, las face-to-face teaching disminuyeron significativamente, lo cual en lo personal, aunque sí es una alternativa, especialmente cuando no se puede viajar a algún lado, creo que sí disminuye un poco la calidad dependiendo de la persona que está dando clases y si tiene o no tiene experiencia dando clases en línea y creando ese ambiente donde pueda haber un engagement de los estudiantes o los residentes para que se haga en realidad una discusión de casos académica o educativa. En general, yo diría que la teaching siempre existe en todos lados, pero diría que la calidad varía un poco dependiendo si es distrital o si es uno de tercero o cuarto nivel. Qué importante recalcar lo de Application Training es que sí es cierto que es competitivo, obviamente tiene que ser competitivo hasta cierto punto, y esto es algo que tienes que tomar en consideración dependiendo de la especialidad que te gustaría aplicar para ir construyendo tu CV que yo les he dado muchos videos de cómo ir haciéndolo para que cuando vengas ya vengas a lo que vienes, pueda competir con todo, todo y es muy probable que quedes. No existe una limitación por ser internacional hasta la fecha y esperemos que eso se mantenga aunque esto puede cambiar en el futuro y que las legislaciones pueden cambiar y eso hay que tenerlo presente, siempre estar pendiente de esos cambios. Obviamente al final del día la residencia se acaba y te hace subespecialista o especialista o lo que quieras llamarle, el estilo de vida o la calidad de vida como le quieras llamar, eso pesa bastante. En lo personal creo y hasta la fecha que no he tenido ningún problema en relación al dinero, pero yo tengo un estilo de vida relativamente sencillo donde sí tengo gasto en algunas cosas que no necesito como equipo para grabar, pero es porque me gusta. Pero en realidad es suficiente para vivir creo que bien, obviamente esto va a cambiar bastante dependiendo donde quieras vivir, por darte una idea, si ganas 3.000 a 4.000 libras ya después de taxes y todo lo que te quitan al mes y vives en Londres probablemente un apartamento de dos habitaciones te anda costando como 1.000 libras sin contar los taxes, las utilities y todo lo demás por ende no sería una buena idea vivir en un lugar tan grande por lo cual también es recomendable buscar hacer tu training o empezar a trabajar en pueblos o en ciudades pequeñas donde los precios son más accesibles para darte una idea este apartamento anda costando aproximadamente unos 100 o 900 libras al mes sin taxes y sin utilities obviamente pero este mismo apartamento cuesta aproximadamente 1.500 o 1.200 en Manchester en Leeds probablemente cuesta aproximadamente lo mismo en Londres ya dependiendo de las zonas si estás muy en el centro te puede costar hasta 3.000 o 4.000 libras si estás más afuera de Londres te va a costar tal vez unos 1.500 o 1.800 libras entonces eso varía bastante es algo que tienes que tomar en consideración al momento de elegir a donde tienes que ir y también considerar eso al momento de mudarte porque cuando vengas no vienes no te han pagado todavía entonces necesitarás tener un poco de plata para poder empezar esos primeros meses por mientras te paga en general creo que la calidad de vida es buena obviamente el clima no siempre es el mejor llueve bastante y hace frío pero debo admitir que las dos semanas de verano se disfrutan muy bien en lo personal incluso después de cuatro años un poco más de cuatro años de vivir acá creo que eso sigue siendo un buen país para hacer tu residencia pero es importante que tomes en consideración que obviamente no va a ser fácil porque nada es fácil en esta vida hay que meterle hay que echarle ganas pero que son cosas que tienes que tomar en consideración e incluir en tu presupuesto incluir en tu planificación y entender de que probablemente si empiezas el día de hoy que sale este video a hacer el proceso estarías probablemente trabajando especialmente por las demoras de pandemia que hizo que el plan apunos tenías que esperar hasta un año para hacerlo y probablemente estemos hablando de uno a dos años para hacer todo el proceso del GMC a eso sumarle un año probablemente para poder obtener un trabajo y tal vez ponerle un año más para poder hacer tu residencia esto varía bastante de persona a persona conozco personas que entraron a la especialidad empezaron ponerle en noviembre de un año y al agosto del siguiente ya estaban en la especialidad y hay personas que aplicaron directamente a la especialidad y le dieron entrevista hay personas que lograron entrar directamente a la especialidad siendo internacionales así que esto varía bastante entonces trata de no pensar que cada persona su experiencia va a aplicar a ti es importante que eso lo tengas presente y que lo veas de una manera muy personal tu historia es muy tu historia y es muy individual el proceso y vas a ver que cuando apliques a la licencia del GMC esto va a variar un poco de cómo ellos toman o te piden cierta información por ende es importante que vayas paso a paso y no te desesperes espero esto les haya servido para tener una idea real de qué esperar cuando apliquen a Reino Unido importante no les quiero bajar los ánimos ni nada por el estilo simplemente darles un poco de contexto sobre lo que he aprendido durante todos estos años desde experiencia de otros colegas que han pasado por el proceso mi experiencia en cuanto a todo mi journey hasta el día de hoy que el próximo año probablemente les traigo cosas muy interesantes en cardiología así que stay tuned guys ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!